Evo Morales llega a Ushuaia, Ushuaia Manta, Organización de Pueblos Originarios y Bolivia Unida, Asociación de Residentes Bolivianos, invitan a la Comunidad de Tierra del Fuego a las actividades donde participará nuestro hermano Evo Morales, jueves 27 de febrero, 8 horas, recibimiento y bienvenida en el aeropuerto local, 9 y 30 horas, sala mini marchal, entrega del título Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 17 horas, homenaje a los héroes de Malvinas, 18 horas, Estadio Cochoco Vargas, grupos artísticos, encuentro con la Comunidad de Tierra del Fuego, viernes 28 de febrero, 9 horas, encuentro con referentes de las colectividades Sala Niña Marchal.